No mames, yo me crié Camelia la Tejana, la de los kilos, las metralletas dentro de mi fantasía. Y cuando me doy cuenta de la parte buena, me doy cuenta que Dios fue muy grande conmigo y que me dio la oportunidad de aprender a conocer a Rosario. Conozco el otro panorama, pero también veo que soy más sentimental, porque soy muy pinche sentimental, yo lloro por muchas cosas. Porque a huevo duele, ¿qué has perdido, güey? No les digo. ¿A poco sí te agrada, güey? A mí no. No me agradó que mi pinche vida me la llevé entre mis patas, güey, y que no pude disfrutar muchas cosas que una madre disfruta como a mis hijas. Porque no estaba apta por mi drogadicción. Me vengo dando cuenta que al tiempo, cuando me abren la conciencia, a huevo que ya tengo algo, porque ya creía yo en algo. Me decían que tenía que creer en una taza, en un cenicero. Todas esas mamadas, güey, que te dicen en el puto grupo, que tienes que tener fe. Y yo decía, pues es que yo no creo ni en la taza, ni en el cenicero. Este, yo creo que sí Dios me trajo, pero ¿por qué me trajo? ¿Por qué me quitan mi droga? Si yo me quiero drogar, güey. O sea, me empiezo a imputar. Me empiezo a imputar con el programa. Me empiezo a imputar, güey, que tengo que ser obediente. Que tengo que ser leal. Yo no conocía la lealtad. Yo siempre fui ojete. Y yo decía, pues genio y figura hasta la sepultura, güey, ¿no? Así soy, así me voy a morir. Y chinguen a su madre. No, cabrón. Cuando me empiezo a ver la otra parte, y a veces en mis sueños, estaba fumándome de las piedras. Ay, no mames. Y me paraba sudando y le buscaba abajo del colchón. Y me pellizcaba, güey, los primeros meses. Los primeros años, cabrón. Y eran unas taquicardias. Y ese pedo de que iba yo con las ganas de cagar. Porque ya ven que un piedroso como te suben las putas manos, güey. Y me decían, ve a la tienda en el grupo. Y yo decía, las tortillas. Y si ya no regreso. No, yo me quería drogar. Cuando ya empecé a tener a mi familia, empecé a ver lo que estaba mal puesto, dónde estaba el dinero del negocio de mi mamá. Veía que no había una tele tan ojete, güey. Veía que había un estéreo, una bicicleta de mi hermano. A todo lo que yo veía en esa casa de mi madre, a huevo, que le ponía signo de pesos. Y decía, no, pues sí me aguanta para un desmadre de... Pues unos dos mesesitos, güey, ¿no? Hay más o menos medio riquis, güey, ¿no? Porque ya como ya estuve en el grupo, pues ya ahora nada más voy a ir consumiendo, pues... Pues unas dosis pequeñas, güey, ¿no? Decía yo, en mi pinche mente pendeja. Porque mi mente es muy pendeja. La mente te traiciona y te juega cada jugada, güey. Por eso te dicen, ven a tu grupo. No te puedes confiar. Usted es enfermo de hoy y para siempre. Siempre y cuando usted venga a su grupo y sea constante, le eche acción y tenga cambios de juicios y actitudes, ¡ya no se haga pendejo! ¿No? Ah, no, pero el enfermo dice, Ah, ya hice mi experiencia, ya viví mi anexado y ahora sí están por la verga, ya no me voy a consumir. ¿No? ¿Y qué tal? Te empiezas a ir mal y empiezas a renegar, no, es que Dios no me quiere. Ya hice todo lo que me dijeron los putos esos del grupo y sirvo y hago café y me caen en la verga, pero yo ahí estoy. ¿Sí era para ti, güey? Pero también me dijeron que tenía que empezar a creer que mi vida iba a cambiar, que tenía que ser obediente, constante, pero sobre todo humilde. Humilde para decir mi verdad. Que no me jactara, cabrón, de que yo era muy verga, porque aquí no llegan los vergas. La pinche verga no piensa. ¿Eh? Cuando empiezo a ver mi verdad, que no me agrada y que tengo que cambiar. Y por ahí me pregunta un padrino, ¿estás enteramente dispuesta? Y yo decía, pues, no. O sea, sí me quiero dejar de drogar, pero nada más poquito, güey. ¿No? O sea, sí quiero regresar a casa, pero no quiero mantener a unas hijas, no quiero trabajar. No, como que quería yo todo muy fácil. Y me dijeron que aquí las cosas buenas cuestan y que no te van a llegar en el primer aniversario ni en el segundo aniversario ni en el tercero, pinche, apagabelas. No. Aquí tienes que cambiar, de verdad. Tienes que aprender a servir. Te dijeron que si estás dispuesta a todo y tú dijiste que sí, puto. ¿No? Y ahora resulta que no te quieres desprender porque si no, no te va a alcanzar para tus Jordan, pendejo. ¿No? Sí, pues duele. Duele desprenderte de las cosas monetarias. Pero no te duele desprenderte de tu realidad. Y si la dices, nada más es a medias. Te la acomodas. ¿Y qué crees? No sufres. ¿A ti te gustó estar así? Porque yo lo vine a descubrir. Era cómodo. No te bañas. No tienes pedos. Cualquier esquina es tu casa. Cualquier parque es tu cantón. O sea, no tienes pedos. Mientras que tengas alcohol y droga, ¿qué te duele? Nada. Pero cuando tu familia te empieza a hacer así y ya llevas cierto tiempo en el grupo, pinche padrino apagabelas, y que no haces ni madres porque sigas estando en tu zona de confort, en el pobrecito, porque ahora sí te estás dejando de drogar, porque ahora sí estás dejando de consumir, pues no se te puede aplaudir todo, güey. Estás haciendo lo que tenías que hacer hace mucho tiempo. Ocuparte de ti. Si no te ocupas de ti, no te vas a poder ocupar de lo demás. Aquí te dijeron que lo más importante y el más importante eres tú. Tenemos que ver qué parte de tu psicosis está puteada. ¿Por qué necesitas, cabrón, que todo mundo te diga, ¡ay, qué chula estás! ¡Ay, qué bonita mujer! Si no te conocen de a de veras, pinche huevona, ¿no? Porque vives bajo la apariencia. Las apariencias engañan. Y entonces vengo a darme cuenta que sí tenía que decir mi verdad. Que sí tenía que cambiar. Que no nada más era bañarme y arreglarme. Y tenía que purificar esta parte. Tenía que depurar mi mente. Toda mi parte estaba muy puteada en mi cabeza. Y empiezan a llegar los recuerdos. Y empiezan a salir los resentimientos. Y sale el odio. Y el ojo por ojo. Y el diente por diente. Porque me las van a pagar. O sea, sí dices que perdonaste, pero nada más lo dices de dientes para afuera. No perdonas. Y está bien culero. Porque en algún momento, si no se te olvida, tú pediste excremencia y le dijiste a ese poder superior que tú ibas a hacer lo que estuviera en tus manos, pero querías que tu vida cambiara. Pinche gañifas. No es cierto. Y pensaste que nos ibas a mentir. Y pensaste que nos ibas a engañar. Pero Dios no se equivoca. Por eso sigues estando dentro de un grupo. Por eso no avanzas. ¿Crees que porque ya eres primero de anexo, ya alarmaste? ¿Crees que porque tienes servicio en la OCG, no? Ya alarmaste. ¿Crees que porque eres el pinche ultra plus servidor y que a todas las canastitas le das, bueno? Sí, hay cosas que puedes pagar con dinero. Pero tus pinches deshonestidades tarde que temprano te van a alcanzar, cabrón. Por eso no te quejes. El día de mañana era... A ver. Usted es fulano de tal, sí. ¿Y yo qué? No mames, usted se pasó de verga. ¿Yo? No, si ahora sí soy un buen ser humano. Voy al grupo, voy a las haciendas. Comparto. Soy buen padre. Sí, güey. Pero usted se pasó de verga. ¿Y qué cree su cheque? Aquí dice... Y abajo dice, ¡Usted es culero! ¿No? Y tú... ¡Ay, no, señor! Mira, me cae de madro, mira. O sea, la sacas, ¿eh? Señor, salve. Pero no lo vuelvo a hacer. ¿No? Y llega la nueva, un grupo... ¡Hijo de su puta madre! ¡Tu pinche lujuria sale! ¡Uy, la verdad! ¿No? Y luego, luego la quieres mandar al servicio. Tú le vas a enseñar cómo se llevan las cosas dentro del grupo. ¿No? Salen los acomedidos, los buena gente. Los que quieren una vida útil y feliz. ¿Y a qué le tiras cuando sueñas, pinche enfermote? Estás por la verga. Porque todo lo quieres fácil. Aquí las pinches anexadas están poca madre. Tienen casa, comida y... Todo... Sí, está entre el jardín, decían, ¿no? En el jardín de las vergas. Nada más viendo a ver quién tiene la pinche chancla de oro. Sí, porque aquí se destapa tu pinche enfermedad. Tus pinches placeres malsanos. Porque, ah, cómo eres romántico, güey. Es por ahí, es por ahí. ¡Eres romántico! Es por ahí, es por ahí. Ah, porque ya te lo mereces. Ya estás recuperado y ahora sí mereces una gallina de ese calibre, güey, ¿no? Ahora sí ya estás preparado para todo. La doble A. ¡No mames, güey! ¿Qué crees? De todos modos, no sirves ni en tu casa. No te has ocupado de reparar daños con tus hijos. No te has ocupado, cabrón, de realmente ese fondo que tuviste. ¡Que valga la pena, güey! Que digan, bueno, es un buen ser humano. Tiene a su familia bien. Hay humildemente en su casa de Infonavit, ¿no? Pero, pues, es un casa. No anda de arrimado con la pinche suegra. No anda de pinche cuentachiles, cabrón. ¡Cambios! Que te quedes callado, cabrón. Siempre has sido un pinche ponte al pedo. Si te mandan de hacer un servicio, ¡ay, no! ¡Que vaya otro! Siempre yo. Bueno, no, que tú ya estás en recuperación, pendejo. Ay, no, es que están muy lejos. Hay que pagar metro y camión y taxi. ¡Que vayan otros! No, güey, si Dios te está poniendo a ti porque tú eres el más pendejo. Tú tienes que ir. No que ibas a todas. ¿No? No lo aceptas. No perdonas. No cambias tus juicios y actitudes. Y sigues viviendo en tu pinche burbuja de tus mentiras. Y dices que ya llevas diez años en el grupo. Sí, conociendo el programa. Estando haciendo horas culo. Pero no has cambiado nada. Ah, porque sigues siendo pinche egoísta, criticón. Ah, porque cómo se les da a la gente de los grupos. ¿Ya viste? Ay, sí, se para mucho el culo, pero no trae ni para la acepto. ¡Casi no! ¿No? Ah, ¿ya viste? Ya llegó el otro padrino. Ay, sí viene enjollado de traje. Pero nunca le pone el puto. Nada más viene a estar chingando la madre. Sí vinieron o no vinieron, ¿verdad? No, aquí no hay. Ah, qué bueno que se sacaron a chingar a su madre. Porque aquí vacas que no dan leche, ¡a chingar a su madre! Pues sí. O sea, la gente que no sirve, que no sirve, lo dice. No, güey, usted no venga en pinche envenenar a la gente. Porque hay gente que es así, pinches manzanas podridas. Y a huevo quieren estar chingando su puta madre. O sea, no les basta con ir a su casa a chingar. Ah, no, perdón, ya muchos viven solos. Pinches solines. ¿No? Sí, y aparte son bien ponte al pedo también, hija. ¿No? Nada les parece. Le dicen, oye padrino, es que se viene el aniversario del grupo. Hay que caerle con una séptima. Vamos a poner un botecito para el pastel. Vamos a poner otro botecito para el saloncito. Porque ahora sí ya nos merecemos el grupo hacer una fiesta chingona, güey, ¿no? Al tamaño del ego del pinche representante del grupo. Y los pinches padrinos que tienen más tiempo, que viven solines, dicen, no, es que no me ha ido muy bien. Ya saben que con esto de la pandemia y, pues no, no tuve mucho trabajo. Y, pues, estoy ahorrando, pues, por la vejez, ¿no? Ya ven que estoy bien viejito y dado a la verga. Dicen, no, bueno padrino, ¿ya tiene ahorrado para su pinche caja de muerto? No, ¿cómo creen? Este, todavía no me pienso morir. ¿No? Oiga padrino, ¿tiene una reserva prudencial? ¿Qué es eso? Sí, padrino, pues cuando lleguen estas mamadas como la pandemia. Usted tiene una reserva prudencial y ahí tiene de dónde agarrar. Ahí se la va campechaneando. No, hijo, no, yo no, eso no. Yo mando a lavar mi ropita, pues, porque no hay quien me lave. Soy solín. ¿Cómo en la calle? Pues, porque soy solín. Y, pues, nunca ahorro, porque, pues, nunca ahorrado. O sea, pinche viejo y pendejo, güey. ¿No? Siempre lo mismo. O sea, ya compren su pinche caja y pónganle la azotehuela, tápenla bien. ¿No? O ya compren su pinche nichito y ya sale más barato. Ahorita es mejor cremarlos, güey. No hay pedo. ¿No? Ceniza dice que polvo eres y en polvo te convertirás un pedo así, güey. No más de nada. Hay que tomar las cosas en serio, porque eso no es un juego. Parecería que es un juego, pero no lo es. O sea, no puedes estar queriendo que te vaya a la recuperación por ósmosis, por oír a la pinche loca de la señora de los perros. ¿No? ¿No? Esto es más allá. Esto es hermoso. Porque cuando ya te amas, y ya puedes amar a los demás, y ya puedes abrazar a la gente que le partiste bien, su puta madre. ¿Qué crees? Te tienes que dar cuenta que tienes que sacar tus pinches y asquerosas manos de ahí. Hay cosas que se tienen que hacer, pero hay cosas que ya no te conciernen. Ya no seas metiche, ya deja que tu hija viva su vida. Si quiere coger, déjala que coja. Bueno, ponle su chipa, que es un barato. Dile que use condones y que se ponga la pinche pastilla en la nariz, en el culo, por donde le se lo metan. ¡Pero háblalo! Por eso hay tantas putas enfermedades, por andar besando pinches sapos. ¿No? Quieren encontrar al príncipe y se la pasan besa y besa y besa y besa y besa. Por eso les da herpes en el hocico. Sigan besando. Pichos besucones. Trompudos. ¿No? Si tu hija dice que ya va a ser mamá y te quiere una bendición, pues déjala. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Ah, no, pero las pinches abuelas metiches, hijas de su puta madre. Ay, no. ¿No? Que mi hija no sufra lo que yo sufrí. Que mis nietos no les falte lo que a mí me faltó. ¿No te crees mala madre Teresa de Calcuta, pendeja? Y aparte, si eres solina, ay, andas queriendo que todos los pinches ahijaditos se recuperen. Te crees la mamá chichotas, hija de tu puta madre. No, si no les gusta la de vainilla, les doy la de chocolate, pero que aquí se queden. Que no salgan mis niñitos, mis pollitos, pendejitos, mis bebitos. ¿Quién te dijo que eran tus hijos? Nadie. ¿No tendrás muchas culpas que pagar? Y creyendo que la gente se va a curar, ya vas a sentir más aliviada tu puta conciencia. Es por ahí, es por ahí. No, pues no. ¿Y qué crees? A eso vas a los grupos, pinche loca. ¿No? A pensar que ibas a poder encontrar tu media naranja. Ah, no, porque todas quieren su pinche media naranja, pinches limones amargos, sujetes. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Pinche amarguras. No, usted ya no debe de buscar su puta media naranja. Encuéntrese usted primero, pinche loca desquiciada. Que ya no le ha bastado, pero no, les gusta, ay. Ay, es que es bien bonito que te manden mensajes. Y que a tus fotos les pongan like. Sí, es que el amor así es ahora, cibernético. Y te mandas las fotos así, te pones en el baño y le haces a las de acá, ¿no? Que la chichi esté apretada. Y te dice, ay, mi vida, qué bonita te ves. Y tú, a huevo, ¿no? Ya la hiciste. Pero si tú supieras que las pinches redes sociales, tú piensas que es así un William Levy, güey, pero atrás del monitor está un pinche güey reculero, güey. Sí, porque los perfiles engañan. Y a ti te gusta vivir engañada, pues imagínate. O hay veces que te ponen la neta, ¿no? Te ponen su foto, ¿cuál es? Y tú ves al pinche chango hermoso, cabrón, ¿no? Y le dice, a ver, mi amor, mándame una foto sin camisa. ¿No? Y ya le ves así sus pectorales, sus pelotas, el pecho así de chicharrón, de poca y poca. ¿No? Y ya te enamoraste. Ese güey vive hasta Tijuana y tú estás acá en Esahualcóyotl, bien enculada. Esperando que algún día se van a ver y van a tener una vida útil y feliz. Y sigues ahí, revolcándote en tu pinche mierda. Y así le gusta al enfermo. No aceptas tu verdad. Si estás sola es por algo, mi vida. Usted es un dolor de huevos, pinche tóxica. ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué vas? Y mándame mensaje cuando llegues al trabajo. Y cuando salgas a comer, me dices si te gustó lo que te preparé. Y luego vengas en el camino, me hablas cuando tomes la comi, porque ya ves que hay mucho pinche matapendejos. No te vayas a tocar a ti. ¿Sí o no? ¿Es en serio? No se burlen, ¿es en serio? ¿Así hay muchas mujeres? Yo conozco a varias. No, yo no soy así. ¿Te gusta que te manden el mensaje en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, y que sepas que está ahí pegado? Es un puto monitor. Y la gente acaricia su locura con eso. A través de las redes sociales, el día de hoy se pueden hacer muchas cosas. ¿No? Mentir, engañar, y decirle a alguien que está bien bonita y bien preciosa, porque quieres, pues, estar en una zona de confort. No te importa que esté viejita, pero si tiene dinero, pues, te la chingas, güey, ¿no? Pues, sí, o no. A huevo, pues, se le estoy viendo la cara. Luego, luego, los ojos brillaron, pues, de ahí soy, dicen, ¿no? Así son las jóvenes, ven a un güey malandro, tatuado, con los bichos pelos parados, perforaciones, aretes, y dicen, ¡ay, mira qué chulada! De ahí soy. Y apesta de culero, marihuana, está todo apestoso, está, pero trae rastas, ¿no? Bien moderno. Hija de tu puta madre. Y después dices, ¿por qué me va mal? Pues, si buscas a puro pincho, jete. Entonces, no vengas a llorar. Sí. Y ya sientes que tocaste fondo. Y ese fondo a veces te agrada. Eso te gusta. La mierda te gusta. Por eso te sigues engañando. Dinos la neta, no hay pedo. Mira, di, madrina, no me quiero quedar. Quiero seguir en la rumba. Vamos a seguir al muerto con todo y la puta carroza. ¿Cuál es el pelo? Pero no pierdas el tiempo, güey. Hay gente que sí quiere estar ahí en tu lugar. Y qué crees esa gente que está en un parque, durmiendo hasta ahora, que no ha comido, que está moneando tal vez, que está ida de sus sentidos, porque eso es lo que te hace la droga. Está, está en su viaje, en su viaje, en su mundo, güey. Tal vez, en un momento de lucidez, esa persona le está pidiendo a Dios que lo traigan a un lugar donde dormir calientito. Donde le den un tecito, donde lo dejen bañar, donde tenga una familia, porque aquí también se hace uno de una familia, donde ya no vas a estar solo. Me dijeron que van a estar contigo hombro con hombro, güey. Pero sé honesto. Esto no es un juego. ¿Qué no te das cuenta que estás de la verga? ¿Qué no te das cuenta cuando te acuestas y te pones en estado fetal y muy dentro de ti, en tu mente, lloras y tienes aquí este puto nudo en la garganta por sentirte fracasado, güey? ¿A poco tú no te sientes así? No quisieras andar de poca madre en la calle, mija. Bien arregladita, con su cuello arriba, dándose a respetar como toda una dama, cabrón. Porque todo el mundo se lo merece. Pero tú no te has dado esa oportunidad. ¿Cuándo te la vas a dar? ¿Cuándo vas a ser sincero, cabrón? Ya no te traiciones, güey. ¿Qué no te vas a dar? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta perder una mano? ¿Perder una pierna para que veas que ahora sí pisas tu fondo? Porque hay gente que llega ciega. ¿Y qué crees? Se anexan, se la pasan sus tres meses, cuatro meses, salen y cuando menos los ves, otra vez se están drogando, güey. Y dicen que muchos tienen que morir para que otros vivan. Pero ¿quién te dice a ti si el siguiente no eres tú? No es agradable. ¿Por qué no entiendes? Entonces, de nada bastó. De nada bastó que haya sido un acto de la divina providencia y que te hayan sacado del fango y te hayan limpiado. Y estés en un lugar, en este lugar, donde tal vez algunos van a llorar por ti, donde tal vez algunos te van a decir, si puedes mi chingón. ¡Abre tu mente, balconeala! Aquí no hay pecado nuevo. Te vamos a entender, estamos en el mundo de los iguales. Pero si tú no quieres, no se puede hacer nada. No hay poder humano. No lo hay. Y así viniera el poder superior y se bajara y te dijera, mira, es la última, por favor, entiende. ¿Qué no ves que tu madre se está muriendo por dentro? Que le ruega, que le implora, porque su hijo no sabe si ya lo mataron. Que ella no come porque no le sabe la comida, porque no sabe si a su hijo ya lo picaron. Que tu madre, güey, está ahí al pie del cañón, esperando a que su chingadera llegue a casa. Y a ti te va a derretir, ta verga. ¿Crees que todo el tiempo la vas a tener? Pues no. Todo se acaba. El tiempo sigue caminando. Y te estás haciendo viejo. Y lo que tú pensaste es que ibas a ser un abogado, un bombero, un dibujante, bueno, un tatuador. Eres un pendejo, eres un donadie. Y así se te está pasando el tiempo. ¿Qué pena? Porque ¿qué creen? Por eso nadie cree en un adicto. Por eso no creen en las mujeres drogadictas. Porque la gente no se da un valor. Porque todos valemos. Sí, hemos cometido muchos errores. Y aquí nadie está zafo. Ni con el tiempo. Estamos en la línea de fuego. Aquí el que no cae resbala y ahora ya si no te empujan. Porque así es el pinche ego. Pero tienes que salvarte. Esta es tu opción. Tu única opción. Hoy. Tienes que aceptar que eres enfermo. Pero que también tienes derecho a construir una nueva vida. Porque todos tenemos ese mismo derecho. Humildemente tienes que decirle que sí has cometido errores, pero que quieres echarle huevos. Acción y decisión. Decídete, güey. Tal vez el día de hoy sí tienes que aceptar que has perdido. Pero hay veces que hay que perder para ganar. Porque esto te lleva al éxito. Porque esto te lleva al éxito. Aquí se hacen hombres y mujeres de adeberas. Sí es doloroso ver que mucha gente juega y sigue jugando. Y no con nosotros, ni con doble A, con su vida. Por eso poca gente ya cree en doble A. Porque dicen, bueno, sí vemos que la gente medio cambia las apariencias, el egocentrismo. Y no es malo tenerlo mejor. No es malo que quieras tal vez salir adelante y terminar ahora sí tu carrera. Puedes hacerlo. Tuvieses ganas de tocar la batería, pues sal y chingale, aunque sea lavando carros y cómplate tu batería, aunque empieces a juntar pinches botes y algo debes de hacer. A lo mejor quieres ser un concertista, lo puedes hacer. Quieres ser un licenciado, lo puedes hacer. Tienes vida. Mientras que usted tenga vida y cambie esa manera de pensar tan retorcida, usted puede hacer grandes cosas. Porque a mí me lo dijeron, grandes cosas están por venir. Siempre y cuando usted lo permita. Déjate guiar. Apadrínate. Si usted es muy pendejo, por eso tiene que buscar un padrino. Apadrínate. Guía y dirección. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Para ti. Para que ya nadie te menosprecie. Para que ya nadie te mire para abajo, ¿no? Porque a veces nos dicen, por ahí a mí tenía un padrino que me decía, pinche chingadera. Y estábamos en junta y decía, ve pinche chingadera. Pasa tú a tribuna. Y se ponía en una coordinación, según él, muy espiritual. Coordinaba y se subía a cerrar junta. Acomodar a todos sus polluelos. Y nunca me bajaba de una pinche chingadera. Y dije, no mames, güey, pues ya vengo bien puteada de la calle, güey, ¿no? Y me dijeron que tenía que recobrar una dignidad. Y hubo cosas que empecé a cambiar. Empecé a alejarme de esa gente tóxica. Y a veces por eso me aíslo, cabrón. A veces ya no me gusta vivir en el conflicto, ni estar quedando bien con la gente. Ya no me importa lo que piensen. Yo mi trabajo, mi principal trabajo es en mi casa. Abrazar a mis hijas. Apapacharlas. Sin que sea un cumpleaños de nadie, comprar un pastel o hacer hot cakes. Y hacer de cuenta que cada día estamos en una fiesta, festejando que estamos juntas. Ahora eso es mi vida. Que ella era un nieto. Y gracias a Dios ya está en su casa con mi hija. Ya se fueron a su hogar. El casado casa quiere. Mi otra hija me habla y me dice que me ama. La otra también. Yo tengo que seguir haciendo mis cosas. Pero para todo hay tiempo, calidad de tiempo, calidad de tiempo, calidad de tiempo. Yo no puedo estar en mi casa y con todo mundo tragando con el puto celular. Porque así son las reuniones. Vas a visitar a la hermana, todo mundo con su puto celular. Le cantaron las mañanitas al del cumpleaños. Estas son las mañanitas y le toman foto al puto pastel. Se toman sus selfies, cabrón. Y otra vez vuelven a agarrar el puto celular. ¡Ah, ya nos vamos! ¡Ah, adiós! La última foto, por si no, nos volvemos a ver. Y nadie se platicó cómo te va, cómo está. Oye, hijo, ya estás bien grande. ¿Y cómo va la prepa, la universidad? ¿Qué piensas hacer? Un pedo así, güey, ¿no? Bueno, creo que sabes más de su vida por lo que publican en Facebook. Sí. ¿Sabes que ya tuvieron la tercera novia? ¿No? ¿O que son gays? Porque a veces en la familia eso, puta madre, no pongas eso. Porque qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Que tenga yo una hija que sea tortilla. No, pues ya nadie se espanta de eso. Y no te enteras de nada. Vas a todas las reuniones. Pero estás, pero no estás. Es como en los grupos. Cuando estás de a culo y tu pinche cabeza anda no sé dónde. Cuerpo ausente. No, cuerpo presente y mente ausente. No te entra, mira, te entra por aquí. Y te sale por acá. Y después, ¿qué dijo esa pinche vieja loca? Yo lo vi que gritaba. Estaba loca y desquiciaba. Sí, un poco. Pero a veces esto también es desgastante. Porque el otro día, compañeros, estaba yo pensando un poco, porque a veces pienso. Me da por... Dicen que ahora ya somos hasta filosofamos, cabrón, ¿no? De nuestra propia locura. Y digo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es necesario tocar fondo? A veces dicen que sí. Y a veces he pensado... Porque a veces sí me entra la nostalgia. Y digo, ¡ay, señor! Tuve un amigo, el Balín, que él se quedó en un árbol. Y su corazón palpitaba, pero su cuerpo ya no se movía. Llegó la Cruz Roja, lo movieron y dijeron, no, ya es como un vegetal. El corazón sigue palpitando, pero ya su cerebro ya no coordina de tanto activo. Dejaron ahí al Balín, creo que dos o tres días, en ese árbol y ahí se murió. Ni la Cruz Roja lo quiso levantar. Un caso perdido. En mi mente también se vino a mi cabeza a mi amigo Adán. Cuando yo me drogaba, yo me metía mucho en una casa donde yo pensé que me querían porque a veces me bañaban y me daban a consumir drogas. Donde me pateaban. Donde el güey que no me cogiera y no me golpeara, no le daban una dosis. Y ahí mataron a mi amigo Adán, lo degollaron y le cortaron un brazo. Solo estaban comiendo, creo, sus perros. Ese muchacho anduvo mucho tiempo conmigo en la calle. Y se quedó truncado en sus estudios, iba a ser licenciado, sus papás murieron en un accidente y desde ahí él se volvió borracho y drogadizo. Y a veces, cuando estaba pensando yo en Adán, dije, qué muerte tan culera, güey, ¿no? Y he conocido a mucha gente con la que yo llegué a consumir que ya no están. Y dentro de mi manera de pensar, digo, Dios es muy grande. Porque ahorita lo veníamos platicando. No todos tienen la oportunidad de platicarlo. No todos los gente que subo conmigo en ese fumadero. Esas comadres que éramos como la guayaba y la tostada y bien borrachas, güey, ¿no? Una murió, la aventó un tráiler, iba con su hijo, iba a comprar vicio y la aventó un tráiler, la partió en dos y se quedó su chamaco. Otra, que no me acuerdo yo que consumí con ella, pide un peso ahí en la avenida Escapotzalco, en la panadería. Yo no me acuerdo de ella, tiene la boca medio chueca y pide un peso. Con su silla de ruedas está dializada. De esas comadres que tuve en la ciudad perdida y en el tiradero de basura donde viví, murió una mujer que le decían la pajarera, la quemaron con activo. Llegó un güey, le vació su lata de activo y le prendió fuego como de broma y la señora se quemó. Así murió. Y cuando yo pienso esas cosas, digo, ¿por qué el ser humano tan indolente sigue pensando que a ti no te va a pasar? Que ya la libraste, porque hay gente que está dentro de los grupos, que sigue consumiendo anónimamente, que se amparan ante las siglas de un programa y dicen, no hay pedo. O sea, ¿qué de raro tiene que un alcohólico vuelva a consumir? Si hay un chingo de recaídos. ¿No? Y van y vienen y juegan y dicen que tienen 12 años en la AA, que tienen 17 años. Bueno, sí, conociendo el programa, pero limpios no. Pero sí tengo entendido que cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Y cada quien tiene que pagar su propio pago. Porque aquí lo que se habla con la boca se sostiene con el culo. Entonces, cuando a mí se me vienen esas ideas a mi cabeza, digo, ¡ay, pinche chayito! ¿Qué compromiso es decirle a alguien que sí lo puedes hacer? Porque yo mejor que nadie sabe que esto no es fácil. Que a veces con mucha tristeza, porque a veces llego a casa y me quedo con la imagen de la cara de los anexados. Y hay gente que se me acerca. Y hay niñas muy pequeñas que han llorado conmigo y que me dicen, madrina, es que yo no puedo dejar de consumir. Mi mamá me tiene aquí, pero mi madre es una culera. Me trajo aquí porque no me quiere, se quiere deshacer de mí. Y a veces se acercan jóvenes conmigo que me dicen, madrina, ya estaba yo en el grupo. Ya llevaba un mes, dos meses. ¿Se acuerda cuando vino a compartir? Sí, hijo. Pues consumía las dos semanas, me puse malo, me volvieron a traer al anexo, madrina, y ahora vine porque sabía que iba a venir usted a compartir. Pero siguen consumiendo. Es cuando se me hace así, como que muy culero, güey. Porque fui a un grupo allá por Autopan y me tocó que ese muchacho me abrazara y me dijera, es que, madrina, cuando usted vino yo estaba bien. No sé qué me pasó. Estaba yo dormido, me paré con la ansiedad, me salí de casa y había unos putos fumando marihuana, le di un jalón al toque, me volví a meter a mi casa, me volví a salir con el estéreo y ya cuando me vi ya estaba yo fumando crack. y ahora no lo puedo dejar de hacer, madrina, pero traigo en la cabeza lo que me decían en el grupo. Y sé que me voy a morir, madrina, pero no puedo parar. Pero ya tengo pena de llegar al grupo por lo que me van a decir. ¿Y saben qué prefieren hacer? Seguir consumiendo. Cuando este niño me dijo eso, un chamaquito como de la edad de los muchachos que están coordinando, es un grupo de cuarto y quinto paso. Eso me lo estaba diciendo, estábamos en la capilla, estábamos hincados. Y me dice, yo vine al grupo, madrina, porque sabía que usted iba a estar aquí. Y yo sé que usted me va a entender, porque usted es drogadicto como yo. Y usted sabe lo que uno siente cuando te están quitando lo que es tu medicina, lo que es tu vida. Se hincó y algunos compañeros se acercaron y un pendejo dijo, ay, madrina, ¿usted qué le cree? ¿Esta mierda? Ya no se levanta. No mames, güey. Me dio un chingo de coraje, pero me tuve que contener. Se agarró, se despidió de mí y le pedí mucho a Dios por él. porque así, como lo vi, así me vi. Con esa desesperación de no encontrarme. Así como lo vi, con esa angustia de no saber qué hacer, porque todo lo trae en su mente, el abandono de su madre, los golpes de su padre. Esas palabras, cabrón, que las trae tatuadas, güey. Que él no vale, que es la escoria, que nadie cree en él, cabrón. Y digo, qué culero, qué culero, porque si te dicen en un grupo que van a estar hombro con hombro contigo, güey. No te entiendan. Porque hay mucho recaído que tiene tiempo, pero son las recaídas emocionales las que te hacen más daño. Es ese fondo que traes guardado y no consumes por miedo, güey. Nada más no consumes por miedo. Pero muy dentro de ti sigues siendo gente mentiroso, cabrón. Y eso es más culero, porque tienes tiempo. Estás nada más en abstinencia, pero tu pinche monstruo sigue creciendo, güey. Me llegué a casa y le di mi teléfono, pidió un teléfono prestado de ahí, de uno de sus familiares. Y me dice, madrina, ¿cómo llegaste a tu casa? Yo llegué ese día como a las dos y media de la mañana a Tizayuca. Y me digo, bien, hijo. Me dice, ¿sabes qué, ma? Le digo, ¿qué, hijo? Ya le voy a echar huevos. Le digo, ¿neta? Le digo, sí, sí, madrina. Tú crees en mí. Le digo, huevo, hijo, yo creo en ti. ¿Y qué creen? A veces eso es lo que hace falta. Que alguien te diga, yo creo en ti. Yo sí creo que los milagros existen. Yo sí creo, cabrón, que algún día no va a ser uno de mil. Que van a ser muchos dentro de los millones. Y que sí se van a ser hombres y mujeres de adeberas, nobles. Humildes. Humildes. Aceptando, cabrón, que tal vez sí perdiste, pero que estás en una nueva vida, en una nueva etapa, y que vas con todo, cabrón. Y que pase lo que pasa, nazca quien nazca, muérase quien se muera, usted no va a consumir. Así pasa lo peor. No somos médicos, cabrón. Porque no lo somos. Tú no puedes cambiar las cosas, las cosas ya están así. Pero sí puedes cambiar tu vida, calidad de vida. Porque Dios no se queda con nada, ¿eh? Él sí te da. Y te da manos llenas. Aunque tú no lo veas al principio. Porque como va esto en contra de tus deseos personales, tú puedes decir, me están quitando mi medicina, me están quitando mi vida. No es cierto, eso no es vivir. Ahora ya lo sé. Y cuando yo digo, cuando me abren mi conciencia, y me enseñan a verdaderamente sentir, sé que estoy viva. Y no me importa tal vez lo grave que sea, porque he tenido que superar la muerte de una madre. Una mujer muy hermosa, pero dura con su hija, la drogadicta. Pero ella tenía que ser dura conmigo. Yo no lo entendía. Yo pensé que yo era la oveja negra, y por eso ella me gritaba, y por eso ella me castigaba, y por eso ella me decía, mira Rosario, no salgas, porque en la calle hay muchas cosas, hija. Y yo dentro de mi irreverencia, de mi adolescencia, que yo quería vivir, y yo le decía, no te metas en mi vida. Ahora lo entiendo, ella lo único que quería era mi bien. Ella no quería que pasara por todo lo que pasé. Si ella hubiera estado en su lugar, ella se hubiera puesto, porque yo ahora lo sé, porque ella dio su vida por mí. Porque yo me la acabé. Ahora sí lo sé. Porque ella sí me lo dijo, compañero. Tú, Rosario, tú no sabes, durante esos años, cuando yo te fui a poner a Canal 5, cuando te fui a poner tu fotografía de lo que era mi hija, tú no sabes que yo no dormía, que yo no comía, la comida no me sabía. Tú no sabes lo que es ver a tus dos hijas y decir en qué fallé, si a las tres les di de comer lo mismo, si a las tres las tuve aquí. ¿Por qué mi hija se tuvo que ir de casa? ¿Qué he hecho, señor, para tener una hija drogadicta? ¿Tú sabes, Rosario, lo que pasa a una madre? Y no lo sabía. La vida da vueltas. Y ahora, como madre, a veces soy y veo las cosas de otra manera, visualizo cosas. Y digo, pues, ninguna de mis hijas es drogadicta, gracias a Dios. Cada quien tiene su temperamento y sus ganas de hacer las cosas. Los hijos no son iguales, son como los dedos de la mano, ningún dedo es igual. Los hijos son diferentes. Y cada quien tiene sus virtudes, y cada quien tiene su carácter. Y tengo que aprender a dejar a las personas en libertad, a su tiempo. Para todo hay tiempo. Hay tiempo ya para construir. Ya estuvo suave, cabrón. La guerra ya se acabó. Ya ponte en paz contigo. Ya deja de estar chingando a tu madre. Es que si hubiera, es que le hubiera dicho, es que hubiera hecho. No, no lo hiciste. Si lo hubiera, no existe. El momento es hoy. Tu punto de apoyo está aquí. 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 Tu poder superior te escucha. No estás solo. ¿De aquí a dónde? ¿De qué me va a servir estar en el grupo? ¿Qué quiero ser? ¿A qué estás dispuesto, cabrón? ¿A ser un hombre? ¿A ser un hombre? ¿Una mujer? No hay pedo. Súbete tu playerita. Con la frente en alto. Oye, mi puto, no mames, güey. Ya porque saliste de la nexo, ya te crees bien, verga. Vente, güey. Unas chelas. No puedo. Ay, no mames, güey. Si tú eres de la banda. No, no puedo, güey. Y si no puedes pasar, no pases por ahí. Nunca vas a quedar bien con la banda. Ah, no, pero les dicen, no vayas y hay hijos de su puta madre. Ahí van. Ya llegué porque lloraba, güey. De su puta madre. Y qué crees? Ellos vas, el vicio va a estar en el mismo lugar. Pero tu enfermedad ya no es adentro. Esa no creas que vas a volver a empezar como al principio, ¿no? No. Ya estás muy puteadito. Muy puteadito. ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Quién sabe? No creo que mucho. La vida también me ha dado cosas buenas. Muchas cosas buenas, yo diría. Porque he tenido la oportunidad y la tengo de abrazar a la gente que yo amo. He tenido la oportunidad de hacer esas reparaciones, tal vez, en una tumba. Tuve la oportunidad de hacerlo desde antes, pero mi mamá nunca creyó en mí, entonces, era como que hacer las cosas sin recibir el aplauso porque mi mamá era muy dura. Mi mamá decía, no mames, mi hija es un fraude. Ella, al rato me vacía la casa y se saca la verga. Entonces, imagínense, ella llevaba yo seis años limpia y decía eso. ¿No? Entonces, me di cuenta que ella iba a pensar siempre igual, pero la que lo tenía que hacer por sí misma era para mí. Tal vez, el día de hoy, mucha gente no me quiera mucho, ya no me importa, me quiero yo. Tal vez, no quedo bien con mucha gente, yo también lo sé. No me importa, yo hago lo que tengo que hacer. Y si Dios me dejó vivir es por algo. O tal vez tengo que pagar algo, ¿verdad? Porque tampoco estoy zafo. Pero por lo pronto no ha sido así. He vivido las mejores experiencias dentro de la AA. Tengo mis mejores amistades dentro de la AA y son contadas, ¿eh? Porque no cualquiera es mi amigo, ¿no? Soy del montón, pero no de tantos montones, güey, ¿no? Porque soy mamona. Sí, a huevo, yo soy mamona. ¿No? O sea, no le estoy diciendo que no soy una estucha de monería, no, la verga. O sea, sé quién puede ser mi amigo, mi compañero, son cosas diferentes. ¿No? Ya no me junto con el pinche montón y me dejo llevar por lo que diga la puta gente, a mí me vale verga. ¿Por qué? Porque ya, ya pasé por ahí. Ya sé que a la gente nunca le voy a dar gusto, es como ir a una pinche fiesta de 15 años. Si das pastel, porque das pastel. Si das chile, porque das mole. Si no, está bueno el arroz, porque pinche arroz estaba reculero. No, y la quinceañera pinche vestido de la verga y bailó de pinche feo, tiene dos pies izquierdos. Ah, porque la pinche gente para criticar, puta madre. Entonces nunca le vas a dar gusto a la gente. Y como lo más importante eres tú, mientras que tú te sientas bien y hagas las cosas bien, que ya no te mientas, ya no te pases de verga, no, pues mientras que quedes bien con Dios, que chinguen su madre los angelitos, güey. Pues sí. ¿Qué de malo tiene que una mujer que ya fue golpeada, sumisa y rependeja, si el día de hoy se busque algo que ella siente que merece, güey. Bueno, Diosito te lo va a mandar no lo vayas buscando, no, antes de pinche nolgas prontas, ¿eh, pendeja? Sí, porque después dice, la madrina lo dijo, aquí está la grabación, que ya podía de cambiar de culero, ¿no? Hacer las cosas bien, te mereces comer bien a tus horas, no que a veces vienes tragándolas, desayunando, comiendo y almorzando a las seis de la tarde, bueno, ya casi te vas a acostar y dices, ah, chingate conmigo, puta madre, güey, y dices que te amas un chingo, no, tienes que comer a tus horas, tienes que ser disciplinado, para todo hay horas, párate temprano, pinche princesa durmiente, no, la vida se te va entre las manos y tú te paras a las, ahora con la pandemia que no salgas de casa, sí, pendeja, no salgas de casa pero tú te la pasas durmiendo, te duermes a las tres de la mañana, chismeando en el pinche Facebook, ¿no? Chisme y chisme, güey, y ya cuando las pinches lucecitas empiezan a apagar, ahí pones, no puedo dormir, no, pendeja, pues, ¿cómo vas a dormir? Te paras a las dos de la tarde y con hueva, bueno, de frisambientes hasta la pinche gaviota te avientas, todo el día echada en la puta cama, ah, pero la gaviota no te la pierdes, no, hay mucho que hacer, ponte a hacer ejercicio, es que no te gusta lo que ves, porque así es la gente, no te gusta porque si eres china, porque eres china, si eres pelirroja, quieres pintarte de negro así como yo a veces soy roja, a veces soy negro, pero digo, bueno, trato de no verme tan traqueteada, dos rezanadas y ya, ¿no? Pero hago algo por mí, mi autoestima, ya ahorita ya subí un poquito de peso, entonces ya voy a empezar a hacer ejercicio, güey, y a salirme a correr, eso es quererte, ya no tragar tanta pinche garnacha, porque a los pinches tacos al pastor, qué ricos son, güey, no, y ahorita que me dijeron que voy a comer, a cenar bien rico, digo, a huevo, ¿no? Pero no, o sea, sí complácete, pero en un estado, este, equilibrado, ¿no? Porque tú eres todólogo también, güey, o sea, le quieres meter tacos, tortas, chilaquiles, de todo, güey, y te dicen, es que tiene bien alto el colesterol, chinga su madre, yo estoy con Dios, y no, él me va a cuidar, no, sí, güey, no mames, él te va a cuidar, pero que si tú te pones en la madre con todo, te dicen, no fumes, y estás, ahorita ya me fumé, el que me tenía que fumar, me fumo ya dos días antes, no fumo ahorita, ya chingué a mi madre, porque también es droga, ¿no? Y a veces a los que nos ven por las redes sociales, ah, pero si esa pinche madrina fuma como chacuaca, sí, yo también estoy, yo estoy dejando, güey, ¿no? Sí, porque me dijeron que seguía con el ejemplo, ¿no? O sea, no nada más es de lengua, me como un taco, ¿no? Tiene usted que reflejar lo que usted está diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué siente? ¿No? Estoy bien. El coronavirus, cabrón, me ha llegado a mi cabeza para reflexionar muchas cosas. ¿Qué tengo? ¿Cómo estoy? ¿Y a dónde voy? Tengo más de lo que algún día me imaginé. ¿Cómo estoy? Bien, gracias a Dios, porque el día de hoy sé que no es gracias a mis chingaderas, o sea, ni a mis virtudes, ¿no? Pero también tengo que hacer lo que a mí me corresponde. ¿A dónde voy? Hay lugares a donde voy y hay lugares donde no pertenezco. si no me hablan, yo no voy. Y si veo que está muy bonito, muy deslumbrante, porque aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, yo no voy. Porque el día de hoy sé lo que quiero, lo que yo creo que puedo dar. Porque también esto es de dar. Tienes que tratar a la gente como quieras que te traten. A mí me dijeron a tus hijas, darles en una manera adecuada a cada una. Porque cada una es diferente. No les puedo comprar una pinche blusa igual porque me mandan a la verga. ¿No? No, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. Entonces, tengo que aprender tener un punto medio, equilibrar mis emociones. Sé con quién puedo platicar y con quién ni madres. Porque aquí todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra. Porque aquí no hay amigos, güey. Hay con quién sí puedo y hay con quién no puedo. El anonimato el día de hoy yo lo he perdido porque yo he querido. Yo digo mis cosas y de eso no me puedo retractar. Pero que digan que yo le dije a fulano que yo le dije a sultano y que yo le dije a merengano que hablo mal de la gente no lo hago. Venimos platicando de eso. No me gusta meterme en ese tipo de controversias ya no. Cada quien tiene que limpiar su mierda. Cada quien. Yo limpio la mía. Me gusta vivir en Santa Paz. Este, no soy la... Todos mis amigos no lo soy. No soy hipócrita. No te voy a decir algo que yo no sienta. Porque eso sí ya no lo soy. A eso mucha gente la verdad no les gusta, ¿verdad? Porque eso no es mi pedo. Yo no soy monedita de oro para caerles bien a todos la nota. ¿No? Que sí lloro que me berreo y su puta madre sí, así soy yo mi pedo. Algunos les gustará. Algunos sienten que les miento a la madre muy feo, perdónenme. ¿No? Pues sí, güey. Algunos dicen que no, que yo soy bien pan de dulce y que la madrina de chocolate y... Sí, no me importa. ¿Saben por qué? Porque yo me siento bien conmigo. Porque yo soy feliz conmigo. Porque yo ahora ya a mi edad, a mis 47 años de edad, a veces llego a mi cama, a mi casa, estoy con mis hijas, a veces no están, ahorita ya, una ya se fue, la otra anda en Veracruz, la otra está en casa y sé que algún día el nido se va a quedar vacío. El nido vacío. Y lo acepto. Tengo tantas cosas que hacer. Y si no, pues no hago ni madres, me acuesto en mi cama, me baño, me compro, me hago mis ensaladas, me pongo a leer a veces cada mamada, pero me encanta leer. El otro día me puse a leer un libro de Atila el Bárbaro. Digo, ¡ah, pinche güey, de armas tomar, cabrón, revolucionario, el ojete! Pues por algo era Atila el Bárbaro, pero así como destruyó, construyó, güey, ¿no? Y a veces me pongo a leer cosas de la Biblia, los salmos, y a veces digo, ¡ay, Señor! ¿Sí pasaría esto? Porque a veces yo me pregunto y me contesto, güey, ¿no? Así como cuando yo solita me apadrino, güey, ¿no? ¿Sí pasaría eso? Pues nadie ha regresado, ¿no? Y a veces me digo, ¿existirá el infierno? Porque dicen que si te portas mal te va a cargar la verga y te vas al limbo, ¿no? Y digo, ¿existirá la gloria? Porque a veces yo les digo que a veces están en la pendeja y a veces me hago preguntas bien locas, ¿no? Digo, bueno, la gloria, el infierno, pues yo creo que a lo mejor está aquí, ¿no? Cada quien decide cómo vivirlo. Este, que si me voy a ir al infierno, pues va a estar bien culero, güey, ¿no? Porque cuando ya no consumes, imagínate, y en el infierno va a haber fumadero, desmadre, ponchis ponchis tubo y ¡uh, uh! ¿no? Digo, pues sí, sería como que chido, pero digo, no, pues ya no pertenezco ahí, güey, ¿no? Ya mi vida ha cambiado y a veces digo, ¡ay, la gloria! ¿no? No, pues ni la gloria atrevió. Digo, no, la gloria y digo, ¿a poco sí estará así como que el paraíso, los ángeles, los querubines, los serafines y toda la corte celestial, ¿no? San Miguel Arcángel y todo eso, ¿a poco sí te abran el camino y las puertas y los pajaritos, los venados y su puta madre? Digo, no mames, sí fui drogadicta, ¿no? Sí, una pinche mente de drogadicta. Y a veces me veo y me analizo, ¿no? Digo, no, yo soy Libra, soy de Venus, soy Venusina, este, voy a alcanzar mi, mi zen más alto, luz púrpura, por eso a veces digo que soy extraterrestre, güey, y soy número 7, toda la fuerza y el poder y estoy en el mes de julio y así me viajo, ¿no? Sí, a huevo, o sea, a veces yo solita, fíjense, es lo que tú te quieras meter en tu cabeza, ¿no? Y a veces digo, no mames, ya me parezco a los que pare de sufrir, güey, ¿no? Y ahora sí pon tu ritual y las manzanas con canela y miel y te va a ir la abundancia y échale, no mames, güey, o sea, mi pinche mente bien loca, si te vistes de rojo, ¿no? Como cuando los calzones de fin de año, ¿no? Si te los pones rojos es el amor, si te los pones de amarillo es el dinero, pero no mames, si eres huevón, ¿no? Y tóxica y ojete, pues ni amor, ni dinero, ni ni madres, güey, ¿no? Entonces sé que tiene que concordar lo que hago, cómo llevo mi vida, qué estoy dispuesta a hacer, y yo sé que lo único que tengo que hacer es aprender a vivir, a vivir una vida diferente, a eso llegas un grupo, a aprender a vivir, me han dicho que poco a poco se llega lejos, que vive y deja vivir, y también me quedó muy grabado que si faltas a tus juntas no preguntes por qué te vuelven en chanclar, ¿no? Entonces eso tú lo decides y puedes estar aparentemente libre, pero si tú permites balconear tu mente un poco de esa locura se va a disipar, ya no estés encerrado, porque, ¿qué crees? no estás encerrado en el anexo, estás encerrado en tu propia mente, con tus propias torturas mentales, por eso balconeo mi mente, ya no me debo de torturar, nada más es solo por hoy, piénsalo, analízalo, pero si cambia, corrige, no nada más se trata de admitir, si admito que soy un alcohólico drogadicto de hoy y para siempre, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? Corrige, corrige, con hechos, no con palabras, hechos, no palabras, solamente así te va a funcionar, porque los ejemplos son gigantes, que mueven masas, que tiene que ver mucho tu poder, porque la boca tiene mucho poder, tienes que decir cosas positivas, hacer cosas positivas, cambiar tus rutinas, cada día es diferente, tienes que hacerlo diferente, tienes que buscar dentro de ti ese niño que si estaba silbando tal vez en la oscuridad, pero lo vas a sacar, lo vas a depurar, le vas a sacar la mierda, ¿y qué crees? vas a ser libre, porque si existe, cuando yo fui a hacer ese trabajo tan fino y delicado y que me dijeron que había nacido un nuevo bebé, yo decía ay no mames, güey, no, yo los veía salir así como rafros en güey, no, libre soy, libre soy, libre soy, neta, o sea, ya con esto escribieron, lloraron, se moquearon, batalearon, ¿ya? ¿y qué creen? yo lo fui y lo hice y algo entró en mí, no sé qué chingado sería, ¿no? pero cambió, a partir de que yo salí, de que hice una cadena con todos mis compañeros y como estoy bien alucinada, madrina, yo sí me sentí como el quinto elemento, yo, porque estaba lloviendo en la noche, la fogata, la, no, bien de, te digo que yo soy ché drogadita, pendeja, ¿no? Yo me sentí así como el pinche quinto elemento y oía las oraciones, este, una pendeja decía ay señor, dame mi armadura, ¿no? y para salir bien de este trabajo y otra decía ay señor, pues a mí, hazme aflojar todo lo que tenga que aflojar y yo, pues a esta pendeja dale su armadura y esta que afloje, yo me sentí el pinche quinto elemento, cabrón, y me liberé, aprendí a sentir, aprendí a resentir también, aprendí algo muy importante que es perdonar, si no te perdonas a ti mismo, no vas a perdonar a nadie, entonces ya cuando encontré, y no fue la primera, fue de muchos años más adelante, cuando me tocó en esa ocasión ser orejita porque no apadriné, y Dios me pone, porque Dios te pone, ¿eh? a la gente y las cosas, y oí una persona que tenía la edad de una de mis hijas, y hagan de cuenta que era mi hija la que me estaba reclamando a su pinche madre, y yo no podía decir nada porque yo estaba de orejita, y dije, ay señor, como todo me lo acomodas, pues más que yo quiero irme limpia, no, los putazos llegan, ¿no? Y después en otra ocasión me tocó igual, y ya pude apadrinar, después de seis años, de estar yendo cada año al taller de los doce pasos, porque iba yo a un taller, y me encuentro la otra parte que me dicen que yo no era culpable, pero que el día de hoy soy responsable, y aprendí a ser responsable, y aprendí a decir las cosas como son, porque me dijeron aquí, pelo santo y seña, las cosas como las sientes, si estás frustrada dilo como lo sientes, con frustración, si estás renegando dilo como lo sientes, porque si no lo llevas del pensamiento al sentimiento, si no balconeas esa parte de tus resortes ocultos, no te va a funcionar porque te estás tapiñando, y ya no te puedes mentir, cuando llego por ahí al séptimo año, que ya me sentí así como que un poquito más aligerada, después de que llevaba a mi mamá pues unos años de haber fallecido, no vivo mi duelo y por ahí después de siete años que ya mi mamá había muerto, que no tiene mucho, me llega como que el sano juicio, y digo, ay, en vez de sentirme culpable, ¿qué creen? dije, las cosas tenían que pasar por algo, las cosas, a veces cuando tú sientes que te han quitado, lo decía yo hace rato, a veces hay que perder para ganar, y hay veces que tú crees que es demasiado tarde, y no, todo tiene un porqué, porque Dios me ha dado la oportunidad de abrazar, de quedarme callada, porque a veces los hijos no quieren palabras, a veces lo único que quiere el ser humano es un abrazo, o alguien que te diga estoy contigo, échale ganas, vamos a echarle, mira, no te preocupes, tal vez hoy no tienes, yo te ayudo, yo te doy, no tienes para tu pasaje, para irte al grupo, no hay pedo, oiga madrina, que cree que sí quiero estar, pero tal vez no tengo mis posibilidades, no te vayas, güey, quédate aquí en el grupo a servir, no te vayas, pero sé honesto, si tú no nos dices lo que tienes, lo que padeces, nosotros no somos adivinos, así es, no, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a pedir las cosas, porque en el pedir está el dar, bájale a tu pinche soberbia y a tu puto ego, ya no mames, no quieras esperar las mismas cosas, cabrón, o sea, ya te has dado cuenta que con tu ego pendejo y con tus pinches berrinches no llegas a ningún lado, porque la misma gente se va haciendo a un lado, dicen, no, la verga, no, humildemente llegamos al convencimiento, compañeros, y el día de hoy yo sé que esto sí funciona, el día de hoy yo sé que no importó la distancia, que estoy con buenas personas, porque yo sé que estoy con buenas personas, que se parecen mucho a mí, decía por ahí la canción, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, cabrón, Pero hay mucha gratitud, mucha gratitud porque en estos 13 años donde he tenido ganas de consumir, donde me he parado con las taquicardias, donde he tenido que ver a mi familia de una manera diferente y aceptarlos tal y cual son, porque eso también he aprendido, aceptar a la gente como sin meterme y sin renegar, cada quien sabe por qué es así. Me he tropezado con cosas tan duras que he aprendido a quedarme callada, tengo que dejar que las cosas fluyan, tengo que aprender que si Dios me pone algo, Él no se va a equivocar, Él no me va a mandar más de lo que yo no pueda soportar y si me lo manda es porque tengo que aprender, nada más me está preparando porque no sé y le pido mucho a Dios porque no sé si mañana mi nieto sea un poquito como su abuela porque no lo sé, no sé si tenga un sobrino que sea un poquito como yo, yo no sé si llegue a tener alguien en mi familia que se parezca un poquito a la oveja negra que era Rosario a lo que fue Rosario pero el día de hoy sé que si tengo la capacidad para hablar con alguien y decirle no te preocupes esto va a pasar esto va a pasar y si tú quieres tu vida va a cambiar esto va a pasar y si tú te dedicas con corazón y alma adentro y te pones a disposición y si muy dentro de ti tú le pides Señor yo quiero cambiar y si tú le hablas y le dices no sé cómo porque tengo miedo él te va a entender y él te va a abrazar y si tú eres hombre si te han dicho que los hombres no lloran y quieres llorar hazlo eres un ser humano que tiene ganas de vivir y que siente y que le duele no hay pedo llora porque qué crees él te va a consolar y los hombres sí lloran porque cuando te arrepientes genuinamente él te va a dar otra oportunidad tengo que aprender a amar tengo que aprender a soltar las cosas no me pertenecen nada me pertenece porque nada me voy a llevar mi única misión es ser feliz lo único que él te dijo ama respeta a tu prójimo ámate ámate porque si tú no te amas nadie te va a amar perdónate porque si tú no te perdonas nadie te va a perdonar y depende de la medida que tú des será regresado el día de mañana tienes que limpiar tu tierra ya saca el puto cascajo ya libérate cabrón tenemos que quemar toda esa tierra limpiarla para que pueda crecer algo nuevo algo maravilloso ese fruto que el tiempo te va a dar sombra ese fruto que el tiempo te va a quitar esa sed pero no de la sed de la comida de la sed y el hambre de querer vivir de querer cambiar de querer amar de querer soñar y poder alcanzar tus sueños porque si lo puedes hacer estás completo tienes tus manos tus ojos amate cabrón porque esta puede ser tu última oportunidad y no hay vuelta atrás yo les doy las gracias compañeros por el compartimiento madrina por haberme invitado para mí es este es muy grato muy grato llegar a un lugar donde esta esta es mi pecera güey hace rato que entré y que vi su pecera muy hermosa esta es mi pecera el día de hoy yo sé que si yo me salgo me voy a morir el día de hoy yo sé que si no digo mi neta y si yo albergo esa pinche idea de que algún día rosario puede volver a consumir yo sé que me voy a morir y yo ya no quiero morir ya estuve muerta muchos años el día de hoy que tengo la oportunidad de decirles que esto sí funciona que es un proceso para siempre para toda tu vida que hay muchos cambios porque la vida así es estamos revolucionando de una manera muy tal vez muy perfecta pero nosotros no estamos acostumbrados a esto no estamos acostumbrados a ver algo desconocido a todo lo que nos depara el propio universo a veces en mi mente tan loca digo Señor pero si tal vez tú no te equivocas porque hay tanta hambre en el mundo Señor si yo sé que tú no te equivocas porque permites que haya tanta pobreza en el mundo y a veces yo sé que él me ha dicho la pobreza no está por fuera la pobreza la llevas dentro de ti que tengan muy buenas noches muchas gracias Dani por la invitación gracias por creer en mí gracias por abrirme su mente pero sobre todo guárdenme un poquito en su corazón son felices 24 horas aplausos gracias gracias madrina espero ayuda a su recuperación así motiva a todos y cada uno de nosotros el nuevito del comentario de hecho me da madrina guadalupe para peor de tribuna compañeros buenas noches mi nombre es guadalupe soy alcohólica neurótica adelante guadalupe gracias por la motivación y primeramente darle gracias a Dios por no generar esa copa de alcohol y trabajar día a día con mi neurosis muchas gracias madrina Rosario esta es tu casa con esta invitación yo en lo personal quiero agradecerte que vienes a dejar semilla en los corazones de mis niños madrina que el día de hoy es muy muy importante para mí te das cuenta que hay mucho niño chiquito madrina de 14 16 17 años y que vengas y te desprendas madrina y con una palabra basta para que nos regale la perla que eso necesitamos nosotros madrina que no sea la primera y última vez yo ya había escuchado hablar de ti madrina no tenía el gusto de conocerte pero te admiro te respeto muchas veces el fondo de sufrimiento nosotros los alcohólicos sabemos que es lo que nos duele madrina por donde hemos pasado yo madrina le voy a pedir le vamos a pedir mucha oración por ti por todos los oradores que han venido gracias a Brancito gracias Fide a mis servidores cada uno de ellos tengo varios y a mi amigo en lo personal pues Dani Demencia Caótica que vive aquí madrina hace ratito lo dijiste en la tribuna con los dedos en la mano se cuentan a los amigos y son las acciones que nos hacen quedarnos aquí firmes dentro de Alcohólicos Anónimos porque yo sé madrina que si yo despego los pies de la tierra o me retiro sé que voy a morir perezco y muero entonces gracias a la señora blanca madrina ella se une a este movimiento están pasando su familia por un luto un deceso de su esposo el señor donde quiera que esté pues nos brindó su casa madrina para poder juntar y esas personas esos corazones madrina ya no existen yo te agradezco madrina me llenas mucho de emoción de escuchar ahora entiendo el porqué la señora de los perros estás viva viva madrina y ese es un testimonio para estos pequeños esta es tu casa madrina que Dios te bendiga nosotros en nombre de toda la agrupación de esta fuente de vida te vamos a invitar a compartir el pan el agua y la sal y que Dios madrina te permita un regreso a casa con bien gracias y 24 meses